Y nuevamente el ritmo y el sabor de Que colo es incomparable Y para todos los carnavales de la Huasteca El saludito cordial para todos ustedes Suena bonito dice Y nos vamos bailando con saborcito dice Y este saludito va para José Victoriano Muchas gracias por el apoyo Y para el carnaval de San Lorenzo de Chatepec Eso compadre Suavecito, suavecito Checheco y los incomparables Y se baila de brinquito compadre Ahí está el saludito para la familia de Juan José Trejo Hasta San Pedro a la mesa compadre Andale, eso ¡Fui, fui, fui! Y para la familia de Nicola Hasta el gallito de la presa compadre ¡Fuera! Y también saludamos a Sarita Hernández Y nuestro buen amigo El Coche Y con eso nos vamos Hasta el Tepetate de Veracruz Allá para Leobardo López Y la familia Domínguez Y los saludos Para los disqueros de Agaral, Llano del Medio, Veracruz Y San Lorenzo, Chatepec Y este saludo va Para Yasmín Victoriano Y Renata Martínez El saludote para la familia de Hernández Sánchez ¡Esto compadre! Recordando los carnavales de La colonia de Piedra Grande Y San Pedro a la mesa ¡Fui, fui, fui! ¡Ay para los diferentes barrios! San Lorenzo, Chatepec ¡Saludos! ¡Ché, ché, ché, colos incomparables!